¡Ay, linda! ¡Linda hasta que por fin! Oye, ¿y tú qué haces aquí? Ay, te estoy esperando. De hecho, te estoy esperando desde ayer por la tarde. ¿Y por qué no me llamaste, Arturo? Oye, te he llamado 180 mil veces. Lo que pasa es que tú no me respondes. Ay, sí. Lo que pasa es que estaba ocupada. Pero me imagino que viniste hasta acá por esto. O sea que tú sí la tenías. Era la única manera de hacer que tú vinieras hasta acá, Arturo. ¿Cómo así? ¿Eso quiere decir que todo esto es una trampa? ¿Una trampa para que yo...? ¿Por qué no subimos al apartamento y lo discutimos mientras yo te preparo un rico desayunar? Linda, ¿me estás hablando en serio? ¡Amiguito! ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cafecito o qué? ¿Esto no es que estaba bravo? Fue que yo anoche me quedé pensando. Sí, claro, me confundí. Eso línea por línea. España era el mejor equipo. Eso era un equipazo. Pero es que Italia tenía buena delantera, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, claro, me confundí. ¿Usted me entiende? Tranquilo. Italia era buen equipo, pero cuénteme, ¿qué pasó? Es que me quedé dormido y no me di cuenta ahora. ¿Lucía ya llegó? Entió la trasnochada y la venía porque la señorita Lucía no llegó. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Sería que le pasó algo a ella, hermano? Le va a andar pasando y ya explicara. Mira, cuando ya no viene es porque está castigando al novio. Uy, eso es a la fija. Mira, cuando un año llega es porque está con el doctor Lleras, dele y dele. No, 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 no. Ellos ya no son nada. No son novios. ¿Y yo qué vas a ver? Pues yo sé. Como a veces están y a veces no están. Pero eso es fijo, que cuando ya no viene es porque está con el doctor Lleras, dele y dele. Yo la he pillado. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sí, está bien. Está bien, Azizca. Oiga, venga, le pregunto. ¿Y eso va a ser televisión? ¿Es berraco? ¿Es complicado? ¿Y entonces qué? ¿Todavía nada? No, hasta ahora siempre es imposible conseguir taxi. ¿Y por qué no esperas que pases el pico y placa y te vas en tu carro al canal? Porque tengo una reunión en el canal y primero tengo que pasar por mi casa para cambiarme. Pero a ti no te importa que yo deje el carro aquí, ¿cierto? No, para nada. Yo puedo pasar en el transcurso del día a recogerlo. No, o si quieres yo mando a alguien a que lo recoja y te lo lleve al canal. ¿No quieres que venga? Yo no dije eso. Te estaba molestando. Ay, no, ¿sabes qué? Imposible. Me va a tocar salir a buscar un taxi. No, no, espera. Yo te llevo. Pero tú no tienes que estar en los terrenos de la obra en media hora. No importa. No importa. Yo hablo con el ingeniero y le digo que me voy a demorar un poco en llegar. Ay, eres un divino. Oiga, bacán, diciendo que las mujeres de la televisión son de ambiente. ¿Cómo así de ambiente? Pues de ambiente así, de la rumba dura, con toda. No, yo no sé, hermanito, de eso porque yo trabajo en una revista, no en la televisión. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué me dijo que usted ha hecho programa anoche? Que lo hice, hermano, porque era un especial para televisión. ¿Qué hice? Por eso cogió por alguna mal parqueada, una empresa es... No, 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 hermanito. Mire, la gente que trabaja en televisión, las mujeres en este caso, hay unas que les gusta la rumba, otras que no. Como cualquier mujer en el planeta. Ay, como cualquiera. Si yo las he visto en la telenovela, que se la chupetean todos esos manes. Sí, pero son actores que están dándose besos de mentira. Ay, si es que actores me va a decir. Bueno, mire, ¿por qué no deja de bajar del prójimo? Sí, porque no más bien me prestas un teléfono de la recepción para yo llamar a mi casa porque deben estar preocupados porque no llegué. Hágame el cruce, ¿sí? Uy, bacana, si yo no puedo porque es que el teléfono de la recepción no me lo dejan prestar. Pero eso no se va a dar cuenta nadie, hermano. Cámaras, ¿qué sabe? Pero qué cámaras, ni qué nada. Es un momentico. Venga, ¿sabe qué? Si quiere, mire. ¿Qué? Baratico el minuto. ¿Aló? ¿Qué hubo, papá? Carajo, Bermúdez, chiquito, pero ¿qué es lo que pasa con usted, hombre? ¿Por qué no vino a quedarse anoche? ¿Cuál es su vaina? ¿Qué es lo que pasa con usted? Tranquilo, sí, tranquilo que todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Mire, yo no he pegado los ojos desde anoche pensando que a usted le he pasado algo malo. Lo he llamado miles de veces al celular y siempre me manda buzón. Sí, fue que ese cacharro se me descargó. Ah, sí, ya le creí. Esa es la disculpa de todo el mundo. ¿En dónde anda? Recuperando su mancorna. ¿Dónde? Mire, yo ya voy para la casa y allá le cuento todo con pelos y señales, ¿sí? ¿Y cuánto se va a demorar? No sé, voy ya para la casa. ¿Y qué? ¿Me consiguió la mancuerna? Eh, si es que es una garantía, ¿no, papá? Ya voy para la casa, ¿sí? No se preocupe. Pero véngase rápido, por favor, porque yo tengo que salir, ¿no? Ajá. Venga. Esos son 10 mil barritas. ¿Qué? ¿Cómo así que 10 mil barritas? 5 mil de tinto y 5 mil de llamadas, ¿cuántos son? 5 mil de tinto no jodas, hermano. Ay, no jodas. ¿Usted qué cree que es que a mí en la tienda me regalan el café o qué? Lo regallaron por no llegar a la casa, ¿no? ¿Sapito el niño o qué? Oiga, ¿y usted tan viejo viviendo con su papá? Dele pena, mano. Venga, vacance, ¿va? No, me voy a quedar aquí a que su merced me escuche el billete y me quite la platica. Venga, ¿y no va a esperar a la señorita Lucía? Mire, venga, le cuento. Cuando ella se queda dándole duro, 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 el mal la trae de regreso. Como una princesa, eso sí. Ah, pero como ella ya tiene pico y placa, ahí le botó ese dato gratis, ¿o yo? Embarrado de la trasnochada, ¿no? Que vuelva. Buenos días. Buenos días. Lina, ¿es que no piensa ir a trabajar? Hoy entro más tardecito. Bueno, hay café recién hecho por si quiere. Ay, qué rico, muchas gracias. Lina, ¿usted no piensa arreglar las cosas con su esposo? ¿Cómo así? ¿Es que ya le estoy incomodando en esta casa? No, mujer. Ay, usted sabe que yo estoy feliz con usted acá. ¿Y entonces? Ay, no sé, es que... Es que anoche estuve pensando mucho. ¿En mi matrimonio? No, pensé en muchas cosas. Es que... Cuando salí de acá, yo de verdad salí con todas las ganas de mandar todo al chorizo, de alejarme de todo, desconectarme. Pero una vez en la calle, en el carro, me di cuenta que no tengo a dónde ir. La noche más que nunca, sentí la necesidad de tener a alguien en mi vida para refugiar. En esos momentos en los que uno no quiere hablar con nadie, no quiere ver a nadie. En esos momentos en los que uno lo único que necesita es que lo consientan, que lo abracen, que lo quieran. Y yo adoro a Paola. La quiero con el alma, pero terminé su apartamento simplemente porque no tengo otro lugar a dónde ir. Y para rematar, llegué en un momento inoportuno. Así que anoche me sentí como que... No sé, que estaba sobrando en este mundo. Y eso no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con un espacio físico, tiene que ver con... Con la compañía y con el amor. Créame que yo sé de lo que me está hablando, ¿sí? Sí. Yo no me quiero poner en plan de mamá ni de consejera. Simplemente que piense en eso. Yo me he dado cuenta de lo importante que es el amor y la compañía en la vida. Y de lo duro que es estar sola. Así que tenga en cuenta eso en el momento de tomar una decisión con respecto a su esposo. A lo mejor un pequeño esfuerzo vale la pena con tal de estar al lado del hombre que uno ama. Sobre todo... ¿Lo quiere aún? ¿Lo quiere aún? Y por traerme hasta acá. Eres muy especial. No, no ha sido nada. ¿En serio no quieres huir? Mira que no alcanzamos a desayunar por el afán. Si quieres, te preparo algo rápido. En este momento no puedo, Lucía. El ingeniero me está esperando. En otro momento será. Que sea un compromiso. Es un compromiso. No, 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 no. ¿Cómo amaneció señorita Lucía? Yo feliz. ¿Y usted? Extrañada. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? Por el individuo que se parqué ahí toda la noche a esperarla. Apenas salió un Gonzalo, se le fue detrás. ¿De qué está hablando José? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Entonces usted nos escuchó hablando? Y quedé muy preocupada. ¿Sabe que esta vez yo también, mamá? Su hermana está empezando a sentir el peso de la soledad. Y yo no veo que esta relación con Gonzalito vaya para ninguna parte. Silvia tiene toda la razón. Esa relación nunca ha existido. Al menos no como usted o como ella misma hubieran deseado. ¿Por qué no le damos una mano? ¿Y una mano como, mamá, obligando a esta señora a que se comprometa? No, usted tiene muchos amigos. Usted conoce mucha gente. Preséntele un amigo a Silvia. Ay, no, mamá. Usted sabe que a mí no me gusta meterme en esas cosas. Yo no le estoy pidiendo, Lina, que sirva de Celestina. Solo que le presente un amigo. Una persona buena. Alguien con quien salir y divertirse. Es que me duele en el alma reconocerlo. Pero ante la exigencia de mi hija, ya su hermana tiene que empezar a olvidarse de Gonzalo. Es que es mejor que conociendo a otra persona. Pero, mamá... Solo piénselo, solo piénselo. Bueno, me tengo que ir a arreglar porque voy a ir a trabajar. Ajá, a propósito. ¿Cuándo le entregan los resultados del examen de admisión? Hoy publican las listas. ¿Y por qué no nos había contado? Ay, mija, porque ustedes tienen suficientes problemas y bien gordos como que vayan a sufrir por los míos. Mamá, le deseo en todo caso mucha suerte. Ay, mija, gracias. Claro que ni la va a necesitar porque... Ay, no. Gracias, mi amor. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Hola, Pao. Buenos días, jefa. Albita. Buenos días. Estuve viendo anoche el especial de televisión. ¿Y qué tal? ¿Le gustó? No, a mí me gustó mucho, pero a Abelardo, que es el que sabe de fútbol, le gustó mucho más. Seguro que eso va a ser un éxito. Bueno, eso se lo tiene que decir a Bermúdez. Pues sí, pero como no ha llegado... Sí, eso me di cuenta. Ay, estoy que me muero la curiosidad de saber cómo le fue ayer. Se recuperó o no la mancuerna de su papá. ¿Quiere que se lo llame? No, 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 tampoco. No nos sobreactuemos. Pero eso sí, si llega, me avisa. Ah, y si Rodrigo llega primero, dígale que necesito hablar con él porque él sí me debe tener la información. ¿Qué pasó? No, nada. Me parece muy raro verla usted tan interesada en lo que pasa con Bermúdez. ¿Por qué? ¿Cree que estoy exagerando? No, no, yo solo digo que me parece raro, nada más. Cuando llegue uno de los personajes, yo le aviso, ¿yo? Permiso. La noche estuvo de tiro largo, ¿no? Qué buena. ¿Dónde estufiste? Ahora hablamos. Vea, yo tomé ese alguito para ese guayabo, ¿no? Sí. Aló. ¿Qué hubo, Dieguito? ¿Qué hubo? ¿Cómo te acabo de ir anoche? Más o menos. ¿Y más o menos por qué? Porque anoche estuvo de sueño, pero cuando llegué acá al apartamento, el portero me contó una cosa que me tiene muy preocupada. ¿Qué? ¿Tú dónde estás? ¿En la revista? ¿Y por ahí no está Bermúdez? Bermúdez. No, no anda por aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy casi segura que Bermúdez se quedó toda la noche esperándome afuera del apartamento y cuando me vio llegar con Gonzalo se fue detrás de él. ¿Eso te contó el celador? Ay, sí. Y ahora que tú me dices que no está en la revista, pues estoy mucho más preocupada. ¿Qué tal que ese tipo le haya hecho algo a Gonzalo? Bueno, ¿por qué no nos llamas? Ay, no sé. Porque no me atrevo. Porque me da mucha pena. Además, yo cómo le voy a explicar que ese tipo va detrás de él y quién sabe con qué intenciones. Bueno, al menos llámalo para saber si está bien, Lucía. Bueno, está bien, Dieguito. Pero tú averíguame qué se trae entre manos vermonas. Y si llega a aparecer por la revista, me llamas inmediatamente. ¿Bueno? Ok. Ahora hablamos. ¡Halo! Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Ninguna novedad? ¿Ninguna? ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? No, no. Por nada. Porque... porque yo sí te tengo una cosa que contar. ¿Así? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Solo te quería decir que te quiero mucho. Gracias. Bueno, hablamos más tarde para que me cuentes cómo va todo, ¿sí? Listo. Hablamos. En un beso. Sistema correo de voz. Deje su mensaje después de la señal. Chino, ¿qué pasa? ¿Dónde anda metido, hermano? Me quedé esperando el carro. Oiga, cuando escuche este mensaje, devuélvame la llamada que ya estoy preocupado. Chao. ¿Cómo le va, Rodrigo? Bien. ¿Y usted? Bien. Bien también. Oiga, ¿su amigo Bermúdez? ¿Qué pasa con mi amigo Bermúdez? ¿No? ¿Sabe dónde está? No tengo ni idea, papá. Es que necesito hablar urgentemente con él para el artículo de esta semana. Y como ustedes dos son tan amigos y siempre están juntos... A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la pendejada con usted? ¿Cuál pendejada? Es que no me gusta para nada eso de como ustedes son tan amigos y están siempre juntos. ¿Y es que acaso no es cierto? ¿Cuál es el problema? A ver, usted sabe perfectamente cuál es el problema. No lo sé. Vea, si no tuvimos problema en sonarle los mocos a su amigo por andar de chismoso con usted puede hacer lo mismo. Así que hasta aquí llegó la vaina. ¿Pero a usted qué le pasa, Rodrigo? ¡Que ya estoy hasta aquí de los chismes! ¿Pero cuáles chismes? Si simplemente le estoy preguntando si tiene idea dónde está Bermúdez o no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal este imbécil? ¿Rodrigo? ¿Qué? La jefe quiere que pase a la oficina. Siga. Ah, ¿qué hubo, Rodrigo? Hola, Albita me dijo que me estaba necesitando. Sí, es que necesito preguntarle una cosa. Siéntese. Si es por lo que vio anoche en el apartamento de Paola... No, 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 no se preocupe, que no tiene nada que ver con eso. Aunque ya que lo menciona, pues no sobra decirle que tenga mucho cuidado con Paola. Ella es mi mejor amiga y no me gustaría que le hiciera daño. Sí, sí, vea. No, 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 mire, tranquilo. Hasta ahí voy a llegar. Ustedes ya son personas adultas y sabrán lo que hacen. Ok. Siéntese, por favor. Listo. Quiero preguntarle algo sobre Bermúdez. ¿Usted también? ¿Perdón? No, no, qué pena, es que ahora alguien también me preguntó por él. Bueno, es que como ustedes dos son tan amigos y son tan unidos... ¿Qué quiere saber? ¿Usted sabe si Bermúdez recuperó la mancuerna del papá? Oiga, ¿qué le pasa? ¿No se da cuenta que estuve a punto de estrellarlo? Aquí el que hace las preguntas soy yo. ¿O sea, está borracho, Bermúdez? No, señor, no estoy borracho, estoy en mis cinco sentidos. Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me cruzó con el carro? Aquí el que hace las preguntas soy yo, ya se lo dije. ¿Preguntar qué? Preguntarle por qué es tan falso, por qué es tan fariseo, por qué es tan mentiroso, tan mediocre. Pero José, ¿de qué está hablando? ¿De qué estoy hablando? De que yo pensé que usted era un tipo serio, ¿me entiende? De un tipo de palabra, un tipo que por lo menos respetaba los acuerdos a los que llegaba. ¿Y lo he hecho? Lo he hecho, venga, véntame los dedos a la boca a ver si tengo dientes, papito. Yo creo que usted está loco, ¿verdad? Sí, estoy loco de tener que lidiar con gente como usted, ¿me entiende? Con perros como usted, poco calzones, poco hombre. Oiga, tenga cuidado con lo que dice, que yo puedo ser paciente, pero tengo un límite. No, mire, qué miedo, estoy temblando. ¿Qué va a hacer? ¿Ah, qué va a hacer, bebé? No sé, ¿qué es lo que va a hacer usted? Reventarle esa jeta es lo que quisiera, ¿me entiende? Pero no me atrevo a dañarle esa pinta, me va a pesar, mejor dicho, esa pinta de fariseo que tiene tan bonita. No, que no le dé pesar, atrévase. Me muero de ganas, ¿me entiende, viejo Lleras? ¿Pero para qué? ¿Para que termine chupando cana yo? Claro, porque aquí es lo que pasa, eso es lo que pasa aquí en este país con los ricos, que usted se va para la casa y yo voy para la cana. No, no, tranquilo, Bermúdez, que yo le aseguro que en este caso eso no va a pasar. ¿Estás seguro de lo que está diciendo mi hijo? Le doy mi palabra. Con su palabra me limpio el jopo. Oiga, usted está hablando mucho, ¿no vino a braviarme? A ver, muéstrame lo que tiene. ¿Qué te muestre? Le dio lo que tengo en la mano multada, papá. Muéstremelo y que nadie te lo venga. Esto es un asunto entre el señor y yo. Si alguien lo hace, lo he hecho, es una orden. Oiga pues, mira a los rusos con la rabilla. A ver, señor Lleras. No voy a tener que hablar de tonto. A ver. A ver, a ver, a ver qué es lo que tiene, hermano. ¿Y Lucía negó que tuviera la mancuerna? Ella no habló directamente con Bermúdez, pero le mandó la razón con su secretaria. Si yo la vi sobre su escritorio. Ellas dicen que no. Increíble. No entiendo es por qué. Ah, no, no, no sé. Bueno, pero no se suponía que Lucía y Bermúdez estaban íntimos. Yo los vi en el coctel y parecían superamigos. No tengo ni idea. De esos temas, Bermúdez no habla mucho. A ver, usted es el mejor amigo de Bermúdez. Sí, pero él es muy reservado con sus cosas. El caso es que Bermúdez está desesperado porque su papá lo tiene seco con el asunto de la mancuerna. Y él se fue desde ayer a esperar a Lucía al frente de su edificio. ¿A Lucía? Sí, yo le presté mi carro. ¿Y qué ha pasado? ¿Aún hablaba? No, yo no hablo con él desde anoche. Lo he estado llamando al celular, pero me manda directo al buzón. Seguramente se quedó sin batería. ¿Y a la casa? No, ya tampoco ha llegado. Entonces, ¿dónde andará? ¿Entonces qué? ¿Ya tuvo suficiente o quiere más? ¿Qué, niño, Lleras? ¿Ya se mamó de chupar manga de varón o qué? No, ya de varón se no ha sentido nada todavía. ¿No? Entonces esto todavía no se ha acabado, papá. Venga. ¿Qué, niño, qué le dijo Silvia? ¿Le dijo algo de anoche? No, no, nada, pero me recomendó que no fuera a hacerle daño. No le haga caso y hágame todo el daño que quiera. Paola, Paola. Espere, espere. Venga. Dígame una cosa, pero quiero la verdad. ¿Usted a quién más le contó el chismecito ese que se inventó sobre de Hermúdez y yo? ¿A nadie? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque es que ahora Diego me hizo un comentario que no me gustó y casi lo vi en la jeta. No, pero yo no le dije a nadie. ¿Y cómo? ¿Por qué habría de creerle, a ver? Pues, porque la verdad... ¿Sabe qué? ¿Qué? Hablamos después. ¿Rodrigo? ¡Hablamos después! ¿Quién más o qué? ¿Más qué? ¿Caricia? No, para ver si lo sigo tratando con el mismo amor. ¡Qué bonito la doble a esta válida! ¡Vete, dale! ¡No me encuentro la confianza que aquí yo batiendo con el mayor! ¡Uy, Dios! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Ah? ¿Usted? Ay, ¿cómo le va a oficiar? ¿Yú? ¿Averiguó algo? Bermúdez no contesta el celular. Se va directo a Buzón y en la casa no debe haber nadie porque tampoco contestan. ¿Y si llamamos a la Congote? Es que estoy preocupada. De pronto le pasó algo a Bermúdez. Ah, si quiere, la comunico con la señora Lucía. Lo que pasa es que necesitamos inventarnos alguna excusa. No, muy fácil. Háblele de la pauta de la revista. Yo pensé que iba a empezar a salir anoche durante el especial. ¿Y nosotros mandamos los comerciales? Ayer a primera hora. Ah, bueno, ahí está la excusa perfecta. Comuníquemela. Listo, jefa. Es que yo no voy a quedar tranquila hasta que no sepa qué le pasó a Bermúdez. Así que según ustedes, aquí no ha estado pasando nada. Pues pasando, pasando, que digamos que bruto, que... No, no, no. En realidad estábamos discutiendo algunas diferencias que teníamos con el señor Bermúdez desde hace algún tiempo. Exacto, pero ya con el señor Lleras aquí presente solucionamos nuestras diferencias de la manera más caballerosa y respetuosa posible, ¿sí o no? Vaya concepto tan extraño que tienen ustedes de la palabra caballeroso y respetuoso. Bueno, nos alteramos un poco, nos descontrolamos, pero tranquilo, agente, que ya todo está claro. No, ningún todo es tan claro. ¿Cómo le parece, caballero, que anoche este señor fue reportado por conducta sospechosa? No, pero un momentico, oficial, yo le di las explicaciones anoche... Es mejor que las explicaciones se las dé a la persona que requiere las explicaciones allá en la estación de policía. ¿Qué dice? ¿Acaso nos va a detener? Sí, señor. ¿Pero por qué? Por violencia en vía pública y por riña callejera. Ya arreglamos las cosas aquí con el hombre, hermano. Vamos, acompáñenme, por favor. No, pero un momentico. Vamos, vamos. Mi chaqueta, loco, acabe el favor, ¿sí? Venga, ya, oficial, llame a la estación 12 de policía, ¿sí? Pregunte por la capitán Lina Vargas y hable con ella, mi chaqueta. No se preocupe, que justamente vamos para allá y allá va a poder hablar con mi capitán. Uy, pero este man sí cuando no me fuge, hombre. No. No, no sé qué pasó, pero apenas llegué al canal, averigüó en pautas y te llamó para contarte. Ay, le agradecería muchísimo. Usted sabe que esa publicidad es muy importante en este momento para nosotros. Sí, yo sé. Por eso desde ya te ofrezco disculpas si es que algo pasó que lo pudieras retrasar. ¿Y el resto qué? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, sin novedad. ¿Sin novedad? Todo normal, no ha pasado nada raro. Sí, todo normal. ¿Y cómo van las cosas por la revista? ¿Todo en orden? Sí, por acá, todo en orden. ¿Y Bermúdez? Bermúdez, bien. Ah, ya, es que te pregunto porque como yo no pude hablar con él después del cóctel de lanzamiento, nunca supe cómo le pareció el programa al aire. ¿Será que Bermúdez está por ahí para que me lo pases? No, Bermúdez no ha llegado todavía, pero si quiere, cuando llegue le digo que la llame. Ah, bueno. Cuando yo averigüe lo de la pauta, te llamo entonces y te cuento. Ok, hablamos entonces. ¿Qué pasó? ¿No sabe nada de Bermúdez? No, y me dijo que desde el lanzamiento no ha podido hablar con él. Jeva, pero qué raro. ¿Usted no me ha dicho que esa señora se ha estado negando todo el tiempo y que fuera de eso le niega que tiene la mancuerna del papá? Eso fue lo que me dijo Rodrigo. Uy, pues por lo menos raro sí es. ¿Raro? ¿Raro es un bolero? Aquí está pasando algo. Mejor dicho, aquí hay gato encerrado y patas para arriba. Sí, señor. Hola. Hola, Lola. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Ay, pues un poco nerviosa porque es que vengo a dictar mi primera clase para los alumnos de posgrado. Y hace rato que no estoy en la academia, imagínese. A usted le va a ir muy bien. Pues ojalá sí. ¿Y usted? ¿Cómo está? Pues... Buenas, buenas. Hola. ¿Cómo está? Bien, tú. Óyeme, ¿y tú no deberías estar en clase ahorita? Pues sí, pero deja a los muchachos haciendo un trabajito y vine a buscarte. Ay, cuéntame cómo te sientes para tu primera clase. Pues precisamente le estaba diciendo a Lolita que bastante nerviosa porque es que yo estoy alejada de las clases hace mucho tiempo. Amor, tú tranquila, tranquila. Tú eres muy buena para esto y sé que los alumnos van a quedar perfectamente encantados contigo. Ay, pues ojalá. ¿Quieres que te acompañe hasta ahora? ¿De verdad? Sí. Ay, no se adivina. Vamos. Vamos. Chao, Lolita. Nos vemos. Que estén bien. Mira que tú eres buenísima. Los alumnos van a estar encantados. ¡Qué ridículo! Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Lo siento mucho. El mundo no se va a acabar porque yo no pase en la universidad. Pero supongo que esto era importante para usted, ¿no? Yo voy a estar bien, téngalo por seguro. Sí, sí, eso sí, no lo he dudado ni por un momento. ¿Usted sí pasó? Lo felicito, debe estar muy contento. No, pero créame que estaría realmente feliz si usted hubiera pasado así, no lo hubiera hecho yo. Créame. Sí, Roberto, es mi hermana. ¿Usted alguna vez la conoció de Silvia? La misma, la misma, la misma. Es que yo estaba pensando que como usted está solo y pues ella también, sería chévere que se conocieran y... ¿De verdad? No, no, yo a ella todavía no le he comentado nada porque quería primero hablar con usted. Listo, no hay problema, yo cuadro todo y lo vuelvo a llamar. Perfecto, entonces quedamos así. Ok, chao. Permiso, mi capitán. Siga. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted qué milagro de tenerlo por esta estación? Por aquí por saludarla, mi capitán. No le creo, Ruiz, ¿qué pasó? Tengo una novedad. Cuénteme. Traigo un detenido que dice que la conoce y quiere hablar con usted. ¿Ustedes? Perdón, mire, una señora tan bonita, tan elegante como usted, no debería dejarse amargar la vida por cosas como estas. ¿Pero usted no tiene otra cosa más importante que hacer en la vida que andar detrás mío? No, no, cosas sí tengo que hacer, pero eso puede esperar con tal de brindarle apoyo, servirle de consuelo. Yo no necesito apoyo ni estoy buscando consuelo. Pero es que yo se los brindo desinteresadamente. Gracias, señor, pero prefiero estar sola. Mire, hagamos una cosa si de algo le sirve. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi cupo a la universidad para que se lo den a usted, señor. Señor, de nuevo, muchas gracias. Sí, pero estas cosas no funcionan así. Los cupos no son cosas que se pueden transferir. Pero es que yo puedo hablar con las directivas de la universidad. Yo no solamente soy muy persistente, como usted se ha dado cuenta, sino que puedo ser muy convincente también, créame. Gracias de nuevo, señor, pero yo quiero estar sola. ¿Pero se va a sentir bien? Sí. Gracias. 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 Mira, Silvia, el viaje dura casi un día. Ya la idea es estar dos allá y al tercero regresar. ¿Y ya le mostró el cronograma a Diego? Sí, esto está cuadrado con él. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo le digo a Albita para que cuadre todo. Llamo ya mismo para que le hagan el desembolso. Yo creo que Albita va a comprar los pasajes y, bueno, ponernos las pilas porque estamos sobre el tiempo. Listo. Tranquila. ¿Aló? ¿Qué hubo conmigo? ¿Qué hubo? ¿Qué ha pasado? Que le tengo una noticia que no me la va a creer. ¿Arregló las cosas con Gustavo? No, nada que ver. Se trata de los dos hombres de su vida. ¿De qué? Pues de Gonzalo Lleras y de Bermúdez. ¿Qué pasó con ellos? Que los tengo aquí en la estación, detenidos en una celda por riña y escándalo en la vía pública. ¿Qué? Bien, ahora que estamos aquí, ¿qué le parece si usted me explica qué fue lo que pasó? ¿Por qué se apareció como se apareció y por qué me hizo los reclamos que me hizo? Por lo que le dije. Usted es un faltón. Tipo sin palabra. Pero yo no sé qué le ha faltado, Bermúdez. Le juro que no entiendo. Listo. Le voy a hacer una pregunta, Gonzalo, y espero que me responda con la verdad. Tenga la seguridad que así lo voy a hacer. ¿Usted se quedó con Lucía Congote anoche en su casa? ¿Sí? ¿Qué tal el descaro? Le está faltando a todo nuestro compromiso y me contesta así como así. Sí, pero que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y ahora qué? ¿Me empieza a mamar gallo? No, aquí el que me parece que está mal de la cabeza es otro. Usted me había garantizado que se iba a mantener alejado de esa mujer. ¿De quién? ¿De Lucía Congote? ¿De quién más estamos hablando, ah? No. Un momento. No, un momento, Bermúdez. ¿Usted de qué me está hablando? Del día que estuve en su oficina. Del día que nos dimos la mano como caballeros. Y usted me prometió que me iba a dejar el camino libre con Lucía. Pero... Pero usted en ningún momento me habló de ella. ¿Y de quién más le iba a estar hablando, ah? Yo pensé que usted se refería a Silvia. ¿Silvia? ¿Silvia Vargas de Cuatro Lámparas? Lola, usted, ¿sabes? Lola, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa de qué, profesor? Pues que está llorando. No, profesor. Es que parece que se me metió un mugrecito aquí en el ojo. No, 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 a ver, Lola, a ver, ¿qué le está pasando? Por favor. El profesor, son bobadas, Miguel. No, 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 Miguel, Lola, uno no entra en ese estado de llanto solamente por bobadas. Cuénteme, a ver, a lo mejor yo pueda ayudarle. No, claro. Entonces, ¿para qué somos los amigos, Álvaro? Ay, pero me da tanta vergüenza. No, 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 ¿cuál vergüenza me hicieras? A ver, cuéntemelo todo con pelos y señal. Sí. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Ay, muy bien. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? El grupo es excelente. No, no, pero no, y la clase, ya, a ver. Mucho mejor, mucho mejor. Se me había olvidado esa sensación cuando uno adicta a una clase como buena, como que le sale bien. Ay, cuánto me alegro. Pero precisamente le estaba preguntando aquí a Lola si tú habías llegado y si salías ya o sí. Ah, divino. Oye, ¿tienes cinco minutos? No, mira, no. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Verdad? Sí. Te puedo invitar a un cafecito y te cuento todo con pelos y señales. Por supuesto. ¿Vamos? Vamos. Después hablamos, ¿no? Hasta dentro ocho días, Lolita. Pues sí, marcha. Yo más bien le digo a Olvita que cuadre todo lo de su viaje. Usted si quiere, más bien, empaque todo lo que necesita, vaya listando todo y hable con Diego. Hablamos más tarde. Silvia, qué pena, ¿le pasó algo grave? Lo digo porque recibió la llamada y se puso muy nerviosa. Nada, es un problema personal. Es nada que no tenga solución. Si le puedo ayudar en algo, se lo dígame y ya... Me regalo un momento, por favor. Aló. ¿Qué hubo hija? Está muy ocupada. Pues, un poquito, mamá. ¿Por qué? No, pues, porque quería que... Ay, mamá, me regala un momento, por favor. Vaya, hable con Diego, cuadre todo, ¿sí? Está bien. Que se le arreglen todos esos problemas. Sí, ojalá que sí. ¿Me decía, mamá? Que sí está muy ocupada, mija. Pues, más o menos, ¿por qué? Porque yo quería que la... Ay, mamá. Un momento, ¿sí? Albita, dígale a Rodrigo que venga que necesito hablar con él, que es de carácter urgente. Aló. Hola, hija. Como que usted está muy ocupada, ¿verdad? Sí, mamá. Tengo aquí un asunto con la gente de la revista. ¿Por qué? No, porque quería que conversáramos. A ver si usted podía salir más temprano y nos tomamos un cafecito. Mamá, yo en este momento lo veo muy difícil. Bueno, lástima. ¿Usted está bien, mamá? Sí, mija. Sí, 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 está muy bien. Mamá, la tengo que dejar en este momento. Bueno, mija. Y mucha suerte con su problemita, ¿oyó? Chao. Albita me dijo que me necesitaba con carácter urgente. Apareció su amigo Bermúdez. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Está detenido en la estación de policía. Ay, no, por eso. Me imaginé que algo así había pasado. Está detenido con Gonzalo Lleras. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, todo el tiempo que estuvimos en mi oficina, usted me estuvo hablando de Lucía. Pues claro. Bermúdez, esta no es otra de sus bromas pesadas. Mire dónde estamos, maestro. ¿Le parece que es una de mis bromas pesadas? Yo estaba convencido de que usted me estaba hablando de Silvia. ¿Por qué? ¿De dónde sacó eso, ah? No sé, alguien me comentó que entre Silvia y usted se estaba pasando algo. ¿Quién? ¿Quién le dijo eso, Gonzalo? Ahora no recuerdo. Yo todo el tiempo pensando que entre usted y Silvia... ¿Qué? ¿Entre ella y yo qué? Y a mí esa vieja hasta me cae mal, hermano. ¿Y lo que pasó en el cóctel? ¿Las palabras que usted le dijo? ¿Le dije a quién? Yo me estaba dirigiendo. Cuando hablé, estaba dirigiendo a Lucía. Lucía con gote. No lo puedo creer. ¿No lo puede creer? No, su merced se va a hacer el loco para terminar de enredar. No, hombre. Yo no tenía la menor idea de que usted estaba interesado en Lucía. Es la primera información que tengo. ¿Seguro? ¿Por qué o por quién quiere que se lo jure? ¿Eso quiere decir que durante todo este tiempo entre usted y Silvia no pasó nada? No pasó nada, ni va a pasar. ¿Seguro? Completamente. Dios mío. ¿Qué fue lo que dice?